Si terminaste en el hospital con las noticias anteriores del regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield, entonces prepárate, que las novedades que tenemos preparadas para hoy posiblemente te explotarán en la cara. ¿Qué? No es cierto. Sí, y es que las noticias del mundo arácnido no paran. Estos últimos días han estado demasiado potentes y hippiantes en cuanto a nuevos detalles sobre el próximo Spider-Verse. Salen cada día como pan caliente. Tobey Maguire y Andrew Garfield están en boca de todos. Chismes, rumores, pánico en las calles, qué suerte. Así que adivinen lo que tenemos para hoy. No me digas que la cabeza de un extraterrestre serías el tercero esta semana. Cuatro super mega bombas serán explotadas hoy en el canal. Así que prepárate y pidele a Harry que te preste su cicatricure, que posiblemente terminarás estallado de la emoción. Excelente. Comenzamos con la primera bomba. Y es que fue amado por muchos y también odiados por otros. Pero qué importa si estamos hablando de villanos que queremos ver en el próximo Spider-Man 3. Y es que se está reportando de que el actor Dane Diham está en conversaciones con Marvel y Sony para volver a retomar su papel como el Duende Verde en Spider-Man 3. Ese es el método Osborn. Sí, todo apunta a que el siniestro duendecillo estaría a solo un paso de unirse al elenco oficial. No se sabe si interpretará una nueva versión del personaje o será la misma de Amazing Spider-Man 2. Pero lo que sí es seguro es que el Harry... Es señor Osborn. Sí, disculpe. El señor Osborn tendrá mucho más que conseguir sangre del hombre araña en esta película. Pero tranquilo, tranquilo. Que eso no es todo aún. Ya que la segunda bomba explotará todos tus huesos. Y es que se está reportando también de que veremos dos versiones del Duende Verde en la película. Es demasiado. Sí, hablamos de una interpretada por Dane Diham y otra interpretada por no sabes quién. No puede ser. No, no es el sabor de fresas. Es el Norman de Willem Dafoe. ¿Qué? Según se reporta el actor ya está confirmado para ser parte del ambicioso proyecto. Y no lo dudamos, ya que anteriormente fue entrevistado y dijo que le encantaría ser parte de la película. Se divirtió mucho haciendo el personaje en el pasado, por lo que aceptaría la propuesta si lo llegan a invitar. Así que estamos muy emocionados de volver a verte Norman. Esperemos que esta vez, sí puedas hacer los honores. Norman. ¿Quiere hacer los honores? Mucha gente no sabe si interpretará a una nueva versión de Norman o será la misma del rey universo. Ya que recordemos que su personaje muere en la película. Podemos teorizar de que tal vez sea el mismo Norman Osborn, pero de otra época. Ya que se reporta de que Spider-Man 3 contará con algunos viajes en el tiempo. Sí, una razón más para ver también a la bella Amy Stone en pantalla, como el adorable Gwen Stacy. ¿Y quién es esta joven encantadora? Pero esto no es todo lo que se ha reportado esta semana. Así que aguarda, que estamos por lanzarte la tercera bomba, que te va a despellejar el corazón. ¡Oh Dios, esposas! Se ha reportado de que el actor Thomas Hayden Sure, sí, el arenero, también está en conversaciones para unirse a Spider-Man 3. Pero, ¿qué está pasando? ¿Acaso quieren que termine como Harry? ¡Harry! ¡Lacciona! Sí, parece que Flynn Marco llegará de nuevo, para poner las cosas de cabeza en la vida de Spider-Man. Y de nuevo no se sabe si estará interpretando una nueva versión, o será la misma de la trilogía. Ya que terminó convirtiéndose en un aliado para Spider-Man. ¿Acaso volvería al camino del mal? ¿Volverá a tener mala suerte? No soy mala persona. Tuve mala suerte. Ahora prepárate, que las anteriores bombas no son nada, en comparación a lo que va a venir ahora. Consigue el número de Jane Franco, y pídele su cicatricure, que lo vas a necesitar después de recibir este tremendo impacto. ¿Qué intentas decirme? Y es que se está reportando por los medios que Spider-Man 3, no contará con dos duendes, sino con tres. Excelente. No, de nuevo no eres tu sabor de fresas. Eres una vergüenza para él. Sino que hablamos de... Prepárate, Nick Leeds. ¿Qué? Sí, Nick estaría tomando el manto de villano en esta película. Los que conocen de cómics ya saben a qué villano nos estamos refiriendo. Sí, el Hawk Goblin. Y esta posiblemente es una de las razones de por qué a un Sony no ha confirmado el villano principal hasta ahora. No puedo creerlo. No puedo creerte. Nick se convertirá en el posible villano y parece que el actor ya se venía preparando para enfundar el traje. ¿Te imaginas ver tres versiones del Duende Verde en la pantalla? A Willem Dafoe, Dane Dehan y Jacob Ballantone. Tres versiones de diferentes universos. Esto será épico. Ese es el método Osborn. Pero tranquilo mi amigo, relájate. Que el video no ha terminado. Ya que se está reportando que Mysterio estaría regresando también para esta película. Sí, el maestro del engaño ha regresado. Por Mysterio. Por Mysterio. Aunque no se sabe si volverá mediante flashback o si realmente está vivo. Pero lo que sea, con tal de volver a ver el rostro de Jay Galanhal en acción. Pero aguarden, aguarden. Que ha llegado el momento de compartir la noticia más importante. ¿A qué no saben qué actor estará interpretando dos versiones del mismo personaje en la película? Pues al cabeza de cepillo. Sí, ese. El jefe del mejor periódico que hay. J. Jonah Jameson. Según reportan los medios, J.K. Simmons. Sería de mucha importancia en la película. Ya que va a interpretar distintas versiones de su personaje. Nos referimos a que posiblemente. Peter en esta película viajaría al rey biverso. Y se encontraría con el Jameson. De ese universo. Sí, el mismo que se alegra porque su esposa perdió la chequera. Señor, su esposa en la 1. Perdió su chequera, jefe. ¡Qué buena noticia! Y también estaríamos viendo la versión de Jonah Jameson del UCM. Que le pertenece a Holland. Así que estaríamos teniendo Jameson. Por doble tiempo. ¡Doble tiempo! Y bueno chicos. Este es todo con las noticias de la semana. A un momento. Me informan por interno que esto aún no ha terminado. ¿Pero qué pasa? Según me están comentando. Tenemos un invitado en exclusiva. Que quiere decirnos algo en el canal. Adelante con el enlace por favor Hawkman. A ver de qué se trata. Oh, es Jameson. Al parecer nos va a comentar más sobre su participación en Spider-Man 3. A ver qué nos dice ahora que pudo por fin demostrar que Spider-Man es una amenaza. El Clarín ha dicho por semanas que el cabeza de araña es un fraude. Ahora que probé que es cierto. Asumo que has tomado las precauciones apropiadas. Oh, ¿y qué le espera ahora el hombre araña? ¿Qué le pasará? Como predije. El cabeza de araña resultó ser solo otro maleante con máscara. Pronto estará atrapado, encarcelado y fuera de la ciudad. Oh, bueno. ¿Y qué piensas de todo este choque de universos? Y choque entre Jamesons. Todo es culpa del hombre araña. ¿Ah, sí? ¿Qué opinas de mi cartel del Daily Bugle? Estoy buscando convertirme también en un nuevo Jameson. El poder de la prensa triunfa. Bueno, Jameson. Gracias por tu visita. Esto ha sido todo por hoy con los extras de la semana. Deja en los comentarios qué villanos esperas ver. Y estás emocionado por volver a ver en Spider-Man 3. Te estaré leyendo. Saludos de mentes para... Cualquier Cosota. Álvaro 1-0-12. Mital Zodiac. Fersen Núñez Cruces. Iván Marcos. David Quino. Ruiz Zanoni Fabiano. Fabricio Río Gómez. Carlos Alejandro Cortés. Dagamapayla El Crack. Daniel Jorge Salazar Torres. Daniel Jorge Salazar Torres. Y Andri García. Recuerda que si quieres tu gran saludo especial, solo házmelo saber en los comentarios. Te estaré leyendo. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos hasta la próxima. Y ya sabe la regla. No llegues tarde. Eres buena mujer. Y yo buen hombre.